Fuera de servicio, por favor usar la entrada alterna, monograma. Oh, ahí estás, agente P. Disculpa las escaleras. El técnico del ascensor fue a un retiro corporativo con el que ensera el tobogán. En fin, inteligencia nos dice que Duffenshmirtz está buscando un perro de exhibición. Debes infiltrarte en la tienda de mascotas y descubrir su plan malvado. Yo me iré a casa temprano. ¡Es noche de música! Sí, busco un perro para una exhibición. Bueno, tenemos varios ejemplares ganadores para elegir. ¿Qué hay de él? ¡Es perfecto! ¡Oh, sí! ¡Cuchicuchicuchicú! ¡Eres el precioso cachorrito del Dr. D., ¿verdad? Señor, no estoy segura de que sea un perro. Ah, no trate de disuadirme. Recibo una jugosa pensión cada mes. El dinero no es problema. ¡Oh! Entonces son diez mil dólares. ¡Ay, Cuchicuchy! ¡Ahora es mi pequeño Cuchicuchy! ¡Eres mi boleto a la exhibición de Dumbbell! ¡Y juntos harremos que paguen por lo que he sufrido! Cuando era solo un niño, mi padre llegó a casa con un cachorro Spitzhound que ganó en un juego de picalgoosin con una barra. Mi padre dijo que el perro era como el hijo que nunca tuvo y lo llamó hijo único. Hijo único se volvió un perro campeón, dándole a mi padre fama y fortuna. Mientras yo solo era el gnomo en el jardín. ¿Recuerdas esa historia con mi vecino Kenny? ¡Eh, no tengo que repetirla! Resumiendo, toda mi frágil autoestima depende totalmente de tu actuación de hoy en la exhibición. Pero ya sabes, no hay presión. Exhibición canina. No importa que te falte entrenamiento y experiencia porque tengo un as bajo la manga. ¡Esto! ¡El malcomportinador! Que, eh... Bueno, hace lo que dice su nombre. ¡Observa! ¡Derrúbalo! ¡Nada podrá detenernos! ¡Oye! ¿Qué fue todo eso? ¡Perry! ¡Perry el ornitorrinco! Me siento tan avergonzado por tantos cuchi-cuchi-cuchi. ¡A todo! ¿A dónde vas? ¡Devuélveme mi malcomportinador! ¡No! ¡Algadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias por ver el video.